...de la lucha contra el latifundio en el año 2005. Aquí en Aragua no se ha expropiado, mi comandante, ni un centímetro de terreno. Si hizo más bien fue proteger a los latifundistas. Nosotros daremos una guerra al latifundio rural, pero también daremos la guerra al latifundio urbano para recuperar los espacios que nos permitan avanzar hacia la construcción de nuevas realidades para satisfacer las necesidades del pueblo, pero siempre en función de la construcción de ese poder popular. Aquí también incluyo el tema de las empresas de propiedad social. Un día de historia, de historia para este municipio. Pero de historia porque empezamos el proceso de reivindicación social, de la gesta verdaderamente de un municipio socialista que esté a la altura y la exigencia del proceso político que se desarrolla en el país. Nosotros hemos estado dando una gran batalla, una increíble batalla.